Sí, fíjate que nos está yendo muy bien, porque pues vienen muchos turistas aquí a lo que es la Presa Marte de Regumbres, al cual estamos bien contentos y ahorita estamos por iniciar lo que es un baile, rifa de regalos aquí para todas las personas que quieran participar en el concurso de baile y de juegos que vamos a hacer aquí para que todos se diviertan. Todo es un ambiente familiar, al cual estamos bien contentos porque todos estos días nos ha ido muy bien con todos los turistas y los visitantes aquí en la Presa Marte de Regumbres de Comates. ¿Mañana qué se puede esperar? Mañana pues también tendremos otro baile con una banda de música de todas y también tenemos fútbol playero, tenemos voleibol y concursos en lo que es el baile y todo y estamos haciendo regalos a las personas, a las familias que nos visitan de playeras, sombreros y de muchas cosas. ¿Alguna invitación para la gente? Pues seguirlos invitando para que vengan y nos acompañen el día de mañana, este es el último día de vacaciones de la Semana Santa, para que vengan y se diviertan aquí en la Presa Marte de Regumbres que tiene muchos cofres servos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!